Los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas continúan con las caravanas dando a conocer sus propuestas de campaña a la ciudadanía. Tenemos un resumen de sus recorridos. Aquiles Álvarez, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, visitó la 11 Yayacucho, sector comercial del Distrito 3. Pedro Pablo Duarte, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil por Suma Lista 23, mantuvo entrevistas en los principales medios de comunicación. Además, recorrió sectores populares de Guayaquil. La candidata a la reelección por la Alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri, cerró campaña electoral en la circunscripción 1. Además, anunció nuevas propuestas. Con 5 dólares al año, al año, puedes tener un seguro de salud en las mejoras aseguradoras de las ciudades, las más conocidas. En eso te atienden ginecología, pediatría, psicología, por 5 dólares al año. Jimmy Jairala, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático Lista 1, recorrió zonas de la Tierrita, sector del Puerto y la cancha de fútbol de la Trinitaria Sur. Nicolás Lapenti, candidato a la Prefectura de Guayas por la Lista 4, Pueblo, Igualdad y Democracia, visitó varios cantones de la provincia, promocionando sus propuestas de campaña. Gracias.